Quiero escucharte otra vez Porque la vuelta es mejor No me la quiero perder Estamos listos para darte más Actualizarte y dejarte opinar Muy preparados para criticar Y que nos critiquen también Para divertirte Tenemos todos los factores Y si te gustó la primera Las segundas son las mejores Tengo un ataque de show Quiero escucharte otra vez Porque la vuelta empezó No me la quiero perder Tengo un ataque de show Quiero escucharte otra vez Porque la vuelta es mejor No me la quiero perder Yo ataco en vos 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 Yo ataco No me la quiero perder